Y posteriormente, bueno, Pachicu Gamboa, nuestro ponente, sobre todo si hay dudas en cuanto a cómo podríamos plantear algún tipo de tarea concreta, pues seguramente nos pueda aclarar cualquier planteamiento que se vaya haciendo. Pediros, como todos estos días, por favor, que mantengáis los micrófonos apagados y que tenéis la herramienta del chat, si alguien de manera un poco urgente o muy relacionado con lo que en ese momento se esté comentando y que de alguna manera haga más operativa todavía la charla sin tener luego igual posteriormente que tener que volver atrás, pues que estaremos también atentos al chat y que lo uséis, por favor. De todas formas, animaros también a que al final de la ponencia, pues participéis, plantéis un poco todas vuestras dudas. Esta es la última de las sesiones de este primer bloque de digitalización que planteamos y que posteriormente, viendo un poco cuál está siendo el uso, la perspectiva un poco de todo esto, volveremos a plantearlo de cara a febrero-marzo. Esa es por lo menos un poco la idea. No sé si siguiendo en este entorno, si plantearemos algo también del entorno Microsoft, todo esto ya lo analizaremos con calma. Y bueno, animaros sobre todo un poco a participar y que saquemos un poco aprovechamiento de la sesión de hoy. ¿De acuerdo? Gracias por estar aquí. Pachiku, gracias fundamentalmente a ti. Te doy paso. E1, buenos días. Vale, gracias Fanto. Por supuesto, gracias a todas, a todos por seguir estas chapas que os estoy metiendo. Bien, un poco la sesión de hoy, bueno, lo que varios de vosotros queríais ver un poco Google Classroom y las utilidades de Google Classroom y hasta qué punto o en qué medida os pueden servir. Entonces, vamos a hacer un paseo por Google Classroom. Evidentemente, la formación en Google Classroom podría ser más amplia, de varios días y tal, pero yo creo que con lo que vamos a ver hoy os podéis hacer una idea, ¿vale? Y podéis ver si, bueno, pues si os puede servir o no, por lo menos eso. Y luego, tal y como ha comentado Fanto, pues a solicitud de algunos de los participantes y tal, pues profundizaremos un pelín más en los formularios. Sobre todo, quiero que veáis, además de lo que vimos el día pasado, bueno, pues alguna cosilla más, ¿vale? Algún tipo de elemento que se pueda insertar un poco más, no tan obvio como los que vimos, ¿vale? Bien, comenzamos pues. A ver, para mí esto es importante. Es decir, Google Classroom, ¿para qué? Si lo vamos a utilizar, ¿para qué? Vale, bueno, yo lo estoy basando un poco en la documentación con los clubs, es decir, en ese intercambio de documentación con los clubs que podéis utilizar, ¿no? Es decir, con vuestro club seguro que hacéis un intercambio de documentación, nos podría servir para esto. Lo he enfocado un poco en lo de los clubs, pero quizá también podría valer para otro tipo de, no sé, de relación, quizá con el Instituto Navarro Deporte o no, no lo sé, ¿vale? Yo lo he centrado un poco en la relación con los clubs. Entonces, por una parte, ¿para qué queremos utilizar Google Classroom? Pues sería para poder dejar a nuestros clubs el material que nosotros creamos que les puede venir bien, que lo puedan ver, que lo puedan descargar, etc. Y por otra parte, para que los clubs nos puedan entregar documentación, documentos que, bueno, pues que necesitan entregarnos o que queremos que nos entreguen, ¿vale? Bien. Esto un poco la fundamentación, ¿no? En el para qué. Y ya comenzamos directamente con Google Classroom. Bien. ¿Qué es Google Classroom? Google Classroom es un aula virtual. Es un aula virtual, tal cual. Es un aula virtual. Es un aula virtual de Google. Y sí, y como es una aplicación de Google, la vamos a encontrar siempre entre las herramientas de Google. Si alguien, por lo que sea, ¿vale? Sería esta Classroom. Si alguien, por lo que sea, no la encuentra entre las herramientas de Google, simplemente con que escriba en el navegador Classroom una vez que está identificado o alogeado, le va a aparecer ya con su interfaz, es decir, le va a aparecer ya la herramienta de Google Classroom con las características de su usuario, ¿de acuerdo? Bien. Y vamos a ver un poco la interfaz, ¿vale? Pues la vemos. Una vez que entramos en Google Classroom, ¿qué vemos? Bueno, pues estos son dos clases. ¿Les llama clases? Pues yo le llamo clase, ¿vale? Dos clases, que serían dos aulas virtuales en este caso. ¿Por qué aparecen dos? Bueno, pues porque yo con este usuario tengo dos. Con el usuario que utilizo habitualmente en educación, pues tengo un montón, ¿vale? Bueno, aquí os van a aparecer las distintas clases o aulas virtuales que tenéis, ¿de acuerdo? Desde estos tres puntos, que luego los veremos un poco más, accederéis a un menú principal de lo que es la herramienta, ¿vale? En el que luego veremos qué cosas podéis hacer, pero que por defecto estará en clases, es decir, para que podáis ver las clases, las diferentes aulas que podáis tener, ¿vale? Bien. ¿Cómo creamos una clase, ¿vale? O cómo nos unimos a una clase? Bien. Nos vamos a esta interfaz que teníamos y siempre lo vais a hacer desde este botón más, ¿vale? Por eso lo he puesto aquí, ¿de acuerdo? Perdón. Desde este botón más de aquí vais a poder o crear una clase nueva, que es lo que voy a hacer ahora, ¿vale? Para que la vayamos viendo, o uniros a una clase en caso de que alguien haya creado una y desde aquí os podríais unir. Aunque luego os voy a decir que yo no recomiendo hacerlo desde aquí, sino a través de invitación lo vamos a ver ahora. Pero que sepáis que estas serían las dos posibilidades. Bien, pues vamos a crear una clase así rápidamente. Esto exactamente es información que, no sé, exactamente. Vale, si voy a crear una clase la tengo que nombrar, ¿vale? Pues la nombro, ¿de acuerdo? En este caso le voy a poner el nombre de Federación Navarra D, el deporte que sea, ¿vale? El resto de cosas no tendría que ponerlas. Ya desde aquí podría crear, pero yo sí os recomiendo, bueno, no sé si os recomiendo o no, lo que pongáis en este apartado de sección, admito un participante, lo que pongáis en este apartado de sección se verá. Ahora lo vamos a ver, con lo cual os puede dar, pues, no sé, una pequeña ayuda, ¿no? Simplemente para que viendo la clase, pues tenga una referencia más. Con estos pasos sencillos creamos la clase, ¿de acuerdo? Esta sería un poco la clase creada desde la perspectiva de, en este caso, de la federación que la cree, ¿vale? Siguiendo la terminología que utiliza Google Classroom desde la vista de profesor. Es verdad que el aula virtual de Classroom está pensada en educación. Esto es así, está pensada en educación. Pero ahora con lo que vamos a ver hoy vais a comprobar si os puede valer a vosotros, a vosotras, para utilizarlo con clubs o no, ¿vale? Con esto tendríamos creada esa clase, ¿de acuerdo? Continuamos. La clase, esta clase que hemos creado, va a tener diferentes secciones, como cuatro secciones, ¿vale? Que son estas. ¿Por qué he tachado la de calificaciones? Porque evidentemente a vosotros no os va a servir para nada. Cuando pongáis una tarea no es para que luego califiquéis si el club la ha hecho bien o no, sino simplemente para que os entregue algo, ¿vale? Entonces nos olvidamos de estas calificaciones y tenemos estas tres opciones, ¿vale? El tablón, el trabajo de clase y las personas. Bien. Empiezo por las personas, ¿de acuerdo? Porque posiblemente es lo primero que queramos ver, ¿no? En el apartado personas vamos a tener a los profesores, en este caso yo porque la he creado, pero podría añadir alguno más. ¿Qué sentido tendría en vuestro caso? Pues evidentemente las diferentes personas que puedan estar en la federación estarían de profesores, ¿vale? Antes os comentaba que había dos formas, o sea, en un principio dos, de invitar a los alumnos, que en este caso serían vuestros clubs, ¿vale? Bueno, para mí esta es la más fácil, ¿vale? La de invitar desde aquí. ¿Por qué? Porque aquí voy a poder copiar y pegar sus, bueno, voy a poder pegar sus correos electrónicos y los voy a poder invitar. De tal forma que a esas personas les llegará una invitación. Al correo electrónico, si no han cambiado nada en la configuración de Clarum, se puede cambiar, luego lo veremos. En las notificaciones, el que me llegue un correo o me llegue otro, perdón, el que me lleguen correos o no me lleguen, o me lleguen unos y otros no, pero por defecto les llegará. Y si no, entrando en Google Classroom les aparecería como una clase a la que ya se pueden añadir, ¿de acuerdo? Bien, voy a coger los datos del otro día. A ver si los encuentro rápido. Vale. Espero que estéis los mismos o por lo menos parecidos para que de esa forma, bueno, pues podáis por lo menos ver la interfaz desde los alumnos. ¿Por qué no me aparecen los resultados del otro día? Ahí, vale. Perdón. Es porque están aquí. Lo hicimos como formulario, entonces nos aparecían ahí. Vale. Si alguien por lo que sea quiere unirse como alumno, bueno, me ponéis en el chat la dirección de Gmail y lo hacemos, ¿vale? Tendría que darle, no sé si lo habéis visto, añadir destinatarios, que nos aparecía aquí abajo, en un principio ya los tenemos y simplemente habría que invitar. ¿De acuerdo? No hagáis nada todavía, por favor. ¿Vale? Aquí ya estaríais invitados y simplemente tendríais que aceptar. Lo voy a hacer añadidéndome a mí mismo con otra dirección que tengo abierta para que veáis qué es lo que os aparecerá y qué es lo que tendréis que hacer. ¿Vale? Es muy sencillo. Ahí. Invito a mí mismo con otra cuenta. Ya estaría invitado. Me voy a esa otra cuenta. Que es esta. Estoy aquí en Classroom y aquí en un principio me debería de aparecer esa otra clase, pero es cierto que no siempre aparece, pero sí que os va a llegar al correo electrónico. ¿De acuerdo? Esa invitación. Entonces, veis que aquí ya me dice que alguien me ha invitado a no sé cuántos. Clico ahí y me da la opción de unirme. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto lo podéis ir haciendo si queréis. ¿Quieres unirse? Sí, quiero unirme. Y aquí ya me meten en la clase. ¿De acuerdo? Y ahora ya estáis viendo. Esta sería la interfaz. Me olvido de eso. Esta ya sería la interfaz como alumno. Como alumno veríais las tres mismas partes, pero no veríais la de calificaciones. Que evidentemente eso no nos importa. Es decir, los clubs verían esta interfaz. Y en personas, los clubs verían quién es la federación y quiénes son los compañeros de clase. Por si a alguno le pasa que no aparecemos nosotros mismos. Es decir, solo aparecen el resto de compañeros. Yo, si os dais cuenta, no aparezco aquí. Pero evidentemente si estoy en esta interfaz es porque estoy como alumno. ¿De acuerdo? Vale, me vuelvo a la interfaz de profesor. Así, de esta forma sencilla, podemos tener a todos nuestros clubs en esta aula virtual. De tal forma que ya lo que compartamos con ellos, pues ya lo podrían ver. ¿Sí? Voy a ir a la presentación para no dejarme cosas. ¿De acuerdo? Eso es, las personas, bueno, los profes serían la gente de federación, los alumnos serían los clubs. ¿Vale? Se puede invitar desde la forma que yo he dicho o se podría, podrían entrar desde un código, ¿vale? O un enlace de invitación. Pero yo os recomiendo que lo hagáis desde esta opción que hemos hecho de invitar, ¿vale? Bien, nos vamos al tablón, que es otra de las partes, ¿de acuerdo? Hemos visto el apartado personas. En un principio, bueno, si hay cualquier pregunta, dímelo, ¿eh? Tengo el chat aquí, pero si hubiera cualquier cosa de la que no me dé cuenta, me la comentas, ¿vale? Si queréis preguntar cualquier cosa, hacedlo, ¿eh? Tranquilamente. De acuerdo, tranquilo. Bueno, vale. La parte de personas ya la hemos visto. El tablón sería simplemente, sería similar a un chat, ¿vale? Yo no le doy mayor importancia. ¿Qué podríamos poner en ese chat? Pues información que queremos que lean puntualmente, ¿vale? Porque como cualquier chat, lo último que pongamos quedará arriba. Entonces, si queremos hacer una publicación, pues la hacemos. Hay la opción, luego la veremos, de que los clubs, los alumnos, puedan publicar, es decir, les permitimos publicar o no. O les permitimos solamente que contesten a lo que nosotros vamos poniendo, ¿vale? Que esa también sería una buena opción. Con alumnos, desde luego, y con clubs, si lo queréis tener organizado, yo no lo descartaría. ¿De acuerdo? Vale. Pues en este chat, pues podemos publicar, pues lo que queramos, ¿vale? Entonces, en este caso, simplemente clicamos ahí. Bueno, nos dice que para quién y tal, pero esto lo vais a hacer para todo el mundo, con lo cual no hay... Podríamos hacer una misma publicación para diferentes clases. Entonces, en este caso no tiene sentido, ¿vale? Lo vais a hacer para todos y simplemente pongo lo que quiero poner y publico. Tan sencillo como esto. Si vosotros vais en un momento al Classroom, si lo tenéis por ahí abierto, estaréis viendo esa publicación que he hecho yo. ¿Vale? Y podríais responder a ella o no. ¿Vale? En este caso, como todavía yo no he cambiado nada, podríais incluso hacer otra publicación desde esta parte de aquí. ¿Vale? ¿Todo claro? Espero que sí. Solo digo silencio, yo sigo, continúo. Vale, nos vamos a la parte principal de Classroom, ¿vale? Que sería el trabajo de clase. Esta parte de aquí, ¿vale? En la que vais a compartir aquello que queráis con vuestros clubs y en la que vais a pedirles como tarea que os entreguen, bueno, pues determinada cosa. ¿Vale? Siempre que vayamos a crear algo, lo haremos desde este botón de aquí, en el trabajo de clase. ¿Qué podemos crear? Pues podemos crear, yendo en el orden que yo he puesto, un material, lo vamos a hacer, ¿eh? En el que iríamos dejando, bueno, pues cosas que creemos que a nuestros clubs les pueden interesar, el reglamento del no sé qué o lo que fuera, ¿vale? Perdonad, ¿eh? Que hay gente entrando. Vale. ¿Qué más podemos crear? Podemos crear, he dicho en el orden, no es exactamente el orden. Lo primero que quiero que veáis es que podemos crear temas. Temas serían un poco las, bueno, pues las secciones que va a tener ese trabajo de clase que estamos proponiendo. ¿Vale? ¿Qué más vamos a poder crear? Pues una tarea, ¿vale? Podemos hacer más cosas, ¿eh? Pero os voy a explicar las tres cosas que creo que son básicas. Una tarea. En la tarea que vamos a hacer, pedirle a nuestros clubs que nos envíen algo o que nos digan algo, ¿vale? Y también está la opción de pregunta que, si podemos, por lo menos la vamos a hacer. ¿Vale? Vamos a crear temas, ¿vale? Siguiendo un poco lo que hicimos el otro día, vamos a crear uno de selecciones, siguiendo la estructura que hicimos en Drive. Vamos a crear otro tema que sea alto rendimiento. Vamos a crear otro que sea plantillas. Y vamos a crear uno que sea datos de los clubs. Por supuesto, estos temas son absolutamente, no se han pensado por mí, y esto es lo que vosotros tenéis que pensar. Vosotras tenéis que pensar cómo queréis hacerlo, cómo queréis organizar este sitio para tener esa relación con vuestros clubs. ¿Vale? Los va poniendo en el orden inverso al que hacemos, es decir, cada uno nuevo que pongamos lo va poniendo arriba, pero en cualquier momento podríais moverlos. ¿Vale? Los podríais seleccionar y mover a donde queréis. ¿Vale? En este caso, como tampoco me importa mucho, pues lo dejo así. ¿Vale? Bien, pues continuamos. Esto en lo referente a los temas. ¿Vale? Los creamos, creamos un tema para organizar la clase. Y después en esos temas, pues iremos metiendo las cosas que queramos. Bien. Nos pasamos a la parte de material. Vamos a crear un material. ¿Qué sería este material? ¿Para qué lo crearíais? En un principio sería la documentación que vosotros tenéis, vosotras tenéis para poner a disposición de los clubs. Los clubs lo único que van a poder hacer es ver esa documentación o descargársela. ¿Vale? Vale, pues vamos a ello. Vamos a crear un material. Esto es tan sencillo como esto. ¿Vale? Y la interfaz de la creación de material es esta. Muy simple. ¿Vale? Le tenemos que poner un título. ¿Vale? Si no creo un título, no voy a poder publicar. A veces nos suele pasar, ¿eh? Añado aquí un archivo, no sé cuántos. Si no he escrito aquí nada, no voy a poder publicar. Vale, venga. Vamos a crear un material que sea, pues, bueno. Esto como veréis ahora, bueno, podemos poner una descripción o no ponerla. Podríamos crear, pues no sé, imaginaros un material único en el que yo solo pusiera un archivo o podemos crear como material, pues, no sé, algo más genérico, algo que le vamos a llamar material a utilizar y aquí añadimos distintos archivos. ¿Vale? Venga, pues nos vamos a Google Drive. Perdón. Lo hago un poco más despacio. Yo aquí voy a meter archivos que yo tengo en Google Drive y que quiero que mis clubs tengan acceso a él. Vale. Lo voy a Google Drive. Por defecto me sale recientes, pero yo puedo ir a mi unidad y ir encontrando la carpeta que necesito o puedo ir a destacados, si lo organizamos desde destacados, os acordáis, y ir al material que yo quiero. Bueno, a mí me gusta verlo más así, en filas que con cuadros, pero esto es un poco lo que queramos, ¿eh? Vale. Vamos al material de baloncesto y vamos a meter, por ejemplo, el book este, que es un PDF que queremos que nuestros clubs tengan a disposición. ¿De acuerdo? Vale. Pues lo inserto. Esto es tan sencillo como esto. ¿Vale? ¿Quiero meter más material? Pues puedo añadir más material en el mismo, en esta misma publicación que voy a hacer, en una sola publicación. Luego veremos cómo queda. ¿De acuerdo? Venga, pues añado más cosas. Esto es lo que es un poco peñazo porque ahí cada vez hay que ir, no va a la última en la que hemos estado, sino que hay que buscarla cada vez. ¿Vale? Eh, material de baloncesto, vale. Pues, por ejemplo, la ficha de análisis de entrenamiento, que la teníamos por ahí, creo. Bueno, esta la teníamos en otro lado. Bueno, pues da igual. La generación 2005 infantil, que es también una especie de plantilla que utiliza la Federación de Baloncesto. Bueno, yo creo que con estas dos cosas tenemos suficiente para ver un poco qué es lo que veríais. A partir de aquí, yo ya podría publicar ya, pero puedo organizar un poco esa publicación. ¿Para quién va a ser? Para esta clase, solo la que yo tengo. Repito, eh, podría elegir más clases y publicar para cuatro a la vez. Pero no os quiero liar, es que no tiene sentido. En vuestro caso, probablemente vayáis a tener una aula virtual única en la que estén todos los clubes. Con lo cual, punto pelota. ¿A quién está? ¿Para todos? Sí, por supuesto. Y desde aquí podemos elegir el tema que va a tener. En este caso, pero que era para selecciones, no me acuerdo bien ni dónde lo quería poner. Vale, si elijo selecciones, por ejemplo, vale, pues lo puedo publicar y ya me lo habrá metido en selecciones. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a seguir. Yo ahora me iría a selecciones y veo que tengo un, una publicación que es material a utilizar. Y dentro de este material a utilizar estarán las dos cosas que yo he puesto. ¿Vale? ¿Cómo lo vería un alumno? ¿Queréis que lo muestre yo o queréis verlo vosotros mismos? Bueno, mientras yo lo muestro, verlo en vuestro Classroom. ¿Vale? Ved cómo lo veis en trabajo de clase. Que sería... Perdón. Tengo demasiados usuarios abiertos, me voy a perder en esto. Vale, como no lo he utilizado hace un rato, tengo que refrescar para que me aparezca todo lo que tenemos. Primera cosa. Si os dais cuenta, yo he creado cuatro temas, pero solo se ve uno. ¿Por qué? Porque no tengo publicaciones en el resto. ¿Vale? Si yo no tengo ningún material, ninguna tarea, ninguna publicación en los temas que he creado, el alumno, en este caso los clubs, solo verían el tema que tiene algo dentro. ¿Vale? Bien, esto es tan sencillo como material y yo puedo entrar al book táctico que tiene. ¿Vale? Y qué ventaja. Bueno, pues que esto es muy fácil de utilizar y muy fácil de llegar. Es más fácil que navegar en Drive. ¿Vale? Sin más. ¿Vale? Simplemente eso. Me vuelvo a mi interfaz de profe. Ya estamos aquí, ¿verdad? Sí. Vale. Espero no colarme nada, ¿eh? Y repito, preguntarme por favor todo lo que queráis. ¿De acuerdo? Hemos visto un poco cómo crear ese material y ponerlo a disposición de nuestro club. ¿Vale? Bien. Pues vamos a ver cómo crear una tarea. Esto simplemente lo pongo para que no se me olvide, ¿de acuerdo? Y si se me olvida, recordármelo vosotros, vosotras. Esta opción de una copia para cada alumno, en este caso sería una copia para cada club, es una opción súper interesante. La vamos a ver, ¿eh? ¿Qué serían? ¿Para qué tendríamos estas tareas? Pues para que los clubs nos entreguen documentación. Sería la documentación que la federación pide a los clubs. Vale. Venga, vamos a ello. Nos vamos al trabajo de clase. Perdón, no os he comentado una cosa sin más, solamente para que la sepáis. Si yo al crear el material que he creado antes, el material o una tarea, ¿eh? Si no le pongo tema, si no le pusiera tema, se me quedaría por aquí arriba. ¿Vale? Pero en cualquier momento, yo, esa publicación, aunque se me haya olvidado, puedo arrastrarla al sitio que quiera. ¿De acuerdo? Simplemente que lo sepáis. De acuerdo, vamos a crear una tarea. Vamos a crear una tarea. Bien. Evidentemente la creamos desde aquí. Una tarea con cuestionario sería una tarea que incluya un formulario. No lo vamos a ver, es algo un pelín más complejo y que tampoco en vuestro caso creo que tendría todo el sentido. ¿Vale? Bien, pues vamos a crear una tarea. ¿Qué tarea quería crear? Bueno, quería crear una que fuera datos plus. Vale. Venga, sí. Primero creo la de datos plus. ¿Vale? Vale. Pues venga. Pero una que se llame datos de los plus. Y instrucciones las que queramos, ¿vale? Aquí les decimos qué es lo que queremos, por favor, entregárnoslas, no sé cuántos. Vale. De acuerdo. Puedo añadir un documento que les pueda servir de plantilla. Vamos a ver. A ver si la encuentro rápido. Creo que estaba aquí entre las plantillas. Vale. Sí. Datos plus plantilla. Vale. Voy a utilizar esta. Esta que es, si os acordáis del otro día, es una plantilla en la que los plus nos pondrían sus datos. ¿De acuerdo? Lo vemos ahora de todas formas. Simplemente le doy a insertar y ya la tengo. Bueno, aquí me va dando información porque con esta cuenta la utilizo poco, entonces me va diciendo cosas. Bien. Esto es lo más importante de todo en una tarea. ¿Vale? Acordaros de esto. Yo he metido un documento y yo tengo diferentes opciones aquí. Yo tengo la opción de que mis plus puedan ver el archivo. Es decir, ¿qué sería eso? Pues sería una especie de plantilla que en algunos casos nos interesará que sea así, en otros no. Que ellos, los clubs, podrían descargarse, pasársela a su drive, hacer una copia, rellenar y luego entregarnos. ¿Vale? Esto tendría sentido en otra que vamos a ver ahora. En esta no. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es que los clubs me rellenen esta plantilla. Cada uno me rellena una plantilla. ¿Y solo una? ¿Vale? Pues tengo estas dos otras opciones. ¿Vale? La de los alumnos pueden editar el archivo sería, yo, si lo hago así, todos los alumnos, todos los clubs podrían editar sobre este mismo archivo. Evidentemente aquí no lo quiero. No se me ocurre algún documento en el que esto pudiera ser interesante. Quizás sí, ¿eh? Pero bueno, en este caso no. En este caso lo que me va a interesar y para mí esta es la, lo más interesante casi casi de las opciones que puedo hacer con Google Classroom es hacer una copia para cada alumno. Si yo utilizo esto cuando le dé a crear tarea, bueno, primero de todo, lo mismo, aquí no tocamos nada. La puntuación no la vamos a calificar, con lo cual evidentemente le ponemos sin calificar. Le podemos poner una fecha de entrega si queremos que nos la entreguen no sé cuándo. Pues aunque sea solo como referencia podríamos elegir una fecha de entrega. ¿Vale? Venga, bueno, le ponemos el 23, no sé ni a qué día vivo, ni a qué día vivo. El 23 casi que no, ¿no? Venga, pues el 6 de noviembre, viernes. No nos importa mucho, ¿vale? Lo que pongamos, la fecha que pongamos hoy. Podemos elegir o no el tema, ¿vale? Si no elijo temas me va a quedar arriba y lo voy a poder arrastrar. Bueno, lo lógico es que si os acordéis y tiene un tema claro, vale, pues se lo pongáis. Datos cruz. Podemos crear una guía de evaluación que evidentemente no es nuestro caso. De esto nos olvidamos también y creamos la tarea. Ahora sí que me va a interesar que vayáis a vuestros sitios y rellenéis lo que os parezca y con la información que os parezca, ¿vale? Quienes estéis dentro de, quienes hayáis acertado y estéis dentro de este Google Classroom, rellenad como os parezca, ¿de acuerdo? Mientras tanto, Pachiku, te comento, en el chat hay una pregunta que creo que puede ser interesante. Es si hay alguna forma de que los alumnos, en este caso podrían ser los clubes, te estás refiriendo casi siempre a clubes, firmen los documentos. Te recuerdo que casi todos van a tener la firma digital. Bueno, no sé si puedes dar respuesta a esto. Con la firma digital se puede firmar cualquier documento. Hay aplicaciones que te lo hacen. Entonces, sería de esa forma. Hay alguna, hay una aplicación online que es DocumentSign, creo que es, o algo así. Intentaré ponerosla, ¿vale? En esta misma presentación al final, evidentemente, pues no sé, entre hoy y mañana, ¿vale? Pero si se puede firmar, es decir, de la misma forma que podemos firmar digitalmente cualquier documento, aquí lo vamos a poder, aquí lo vamos a poder firmar y entregarlo, ¿vale? Pero para eso, pero para eso, evidentemente, necesitamos o el DNI electrónico con firma o la firma, el certificado digital. A mí, a mí me genera una duda, Pachiku, este aspecto. Es que normalmente necesitas un formato PDF para firmarlo, ¿no? Entonces, al estar trabajando en Classroom, puedes mantener ese formato, lo tienes que convertir. Yo, por lo menos, todos los documentos que firmo, que son muchos cada día, siempre es en un formato PDF. Y hay la firma, con la firma digital. Sí, no tiene por qué ser eso, lo en PDF, pero es cierto que lo más cómodo, por lo menos, suele ser firmarlo en PDF. A ver, si necesitáis algo que requiera, pues eso, ¿no? Una firma ya muy, no sé, ¿no? Muy importante, pues quizá lo tendrían que convertir a PDF. Luego, vamos a ver, el tema de la plantilla, es decir, tú lo dejas como plantilla y ellos se lo descargan como PDF, lo firman y lo entregan en esta misma tarea que lo podrían hacer. ¿Vale? Esa sería una opción. Yo estaba pensando más en documentación, un poco más, pues, de este tipo, ¿no? Datos que yo le pido a los clubs y tal. No sé, ¿no? Es lo que hablamos al principio con documentación más importante. Quizá necesitéis otras cosas, no lo sé. No lo sé. Quizá en la relación Federación Clubs, no. Quizá en la relación Federación Clubs, prácticamente toda la documentación la podáis entregar tanto en Drive como aquí. ¿Vale? Yo creo que sí. El tema de la firma digital, hombre, pues, no me lo había planteado para esta sesión, pero en un principio podríais firmar como se puede firmar digitalmente cualquier otro documento. ¿Vale? Intentaré poneros el enlace a esa extensión que, en teoría, por lo menos permite hacerlo. Me viene ahora mismo a la cabeza también, Pachico, quizás incluso en el caso de menores, pues, por ejemplo, permisos paternos y cosas así que igual, pues, bueno, puede ser algo bastante corriente en el trabajo diario de federaciones, que los padres consientan de que el menor irá a un campeonato o vaya a tal, no sé. Yo para esos casos, yo para esos casos os recomendaría la siguiente opción de tarea que vamos a ver, ¿vale? Que sería una plantilla y es que en ese caso la plantilla nos la podemos descargar en PDF, ser firmada digitalmente o ni siquiera eso. Nos la descargamos, la imprimimos, firman como siempre los padres y la entregamos digitalmente después de escanearla. Esta es la otra opción, ¿no? Sin tener que ir a Pamplona, por ejemplo. ¿No? Esta sería otra opción, pero claro, ahí todo va a depender del funcionamiento del club con las familias, etcétera, ¿no? Vale. No sé si lo habéis visto y si lo habéis hecho, vaya. Bueno, ahora os digo si lo habéis hecho. Vale. Yo me iría a la tarea. Ay, perdón. La tarea donde la he metido, en Datos Club, evidentemente. Vale. Y me dicen que una persona ha presentado la tarea y hay ocho asignadas. Bueno, el caso es que me voy a ir clicando aquí a ver quién ha presentado la tarea y las ocho asignadas. Bueno, el caso es que cada una de estas personas cuando la rellene, aquí me va a aparecer aquí su documento. ¿Vale? Es decir, yo aquí tendré nueve documentos al final y entraré en cada uno de ellos. Espero que no le importe, ¿eh? A prensa que abra el suyo. ¿De acuerdo? Lo mismo. Me da información porque yo habitualmente con esta cuenta no lo utilizo. Y aquí tendría lo que ha rellenado ese club. ¿De acuerdo? Aquí le podría poner un comentario, si lo quiero poner, no sé cuántos. ¿Vale? Pero el documento lo tendría aquí. ¿De acuerdo? Como cualquier otro documento, luego me lo podría descargar o no. Pero sobre todo, es que siempre va a quedar ahí guarda. ¿De acuerdo? Perdón. Es una posibilidad. Yo no digo ni que sea la mejor ni nada. Simplemente que es una posibilidad y que aquí tendríamos todos los documentos. ¿Vale? Yo ya he entregado. Conforme van entregando, pues van apareciendo aquí los documentos ya rellenados. Y aquí los tendríamos. Con esto y antes de que se me olvide, una cosilla. Si depende de cómo sea esto, no devolváis los documentos. Si cuando ellos los han entregado, lo podría decir yo, no lo podría decir Penauto, ya no pueden editar. Ellos los han entregado, hasta que lo han entregado, lo podían editar. Una vez que le dan a entregar, ya no pueden editar. ¿Vale? Y simplemente lo pueden ver. Y en este caso, el permiso de edición se me ha pasado a mí. ¿De acuerdo? Por eso no tengo que devolverlo. Porque en el momento que yo lo devuelva, sería para que ellos corrijan algo. Sí lo tendría que devolver. Si por lo que sea me digo, ahí va, mira, aquí necesitaba que el apellido sea no sé cómo. ¿Vale? Entonces yo le pondría un comentario, le podría dar a publicar, este comentario lo va a ver, aunque no lo devuelva, y le devolvería para que corrija ese error. ¿De acuerdo? O lo que tuviera que corregir. Si no lo devuelvo, no lo va a poder editar. ¿Sí? Sí, Pachico, perdona. Mira, nos comenta Xavi de Servicios Comunes que no sabe exactamente qué ha podido hacer mal porque no ha podido crear una copia para cada alumno. Haciéndolo desde él como profesor, entiendo. Entiendo, entiendo que sí. Hombre, pues no sé. Si te da las otras dos opciones, sí. ¿Sabes por qué suele pasar esto, Xavi? Esto suele pasar porque tú ya tenías ese documento creado y no lo habías creado como una copia para cada alumno. Tú ya tenías la tarea creada y el documento puesto. Lo vamos a ver luego. Una vez que ya lo has insertado y has publicado la tarea, ya no puedes cambiar esas opciones. Tienes que borrar esa tarea y volver a crearla y volver a insertar ese documento y entonces sí te va a dar esa opción. ¿Vale? Luego cuando hagamos la siguiente, veréis un poco de lo que estoy hablando. Vale, perfecto. Una vez que ya he visto lo que han entregado, me vuelvo a la interfaz principal desde el enlace de arriba a la izquierda y ya está. ¿Vale? Esta parte a mí me parece como muy cómoda para los clubs, ¿eh? Porque dependiendo de lo que se necesite por lo menos, es que creas una copia para cada alumno en el mismo momento. Los permisos se los da Classroom. Nosotros nos olvidamos. Classroom se los da y ya habéis visto que pueden editar. Y una vez que lo entregan, ya no pueden editar y el documento pasa a ser mío. Bueno. Simplemente. ¿Cómo? ¿Vale? Bien. Voy a crear una siguiente tarea. Vamos a verla. ¿Qué es la idea? Trabajo de clase. Perdonad. Crear. Tarea. ¿Vale? Y en este caso quería la de seguimiento de jugadores. Espero que, creo que os podría valer de ejemplo. Seguimiento de jugadores. ¿Vale? En este caso voy a añadir la plantilla. Lo mismo. A ver si la encuentro rápido. Creo que estaba en plantillas, ¿verdad? Sí. La ficha de seguimiento plantilla. Lo mismo. Este es el seguimiento que hacían a los jugadores, a las jugadoras en la federación de baloncesto. Yo creé una, ¿no? Borré los datos de la jugadora que había y creé una especie de plantilla. ¿Vale? Si insertamos esa plantilla, podríamos hacer lo mismo del otro día, pero en este caso no tendría, perdón, lo mismo que en la tarea anterior, pero en este caso no tendría sentido. ¿Vale? Porque no nos van a entregar un solo documento. Porque en este caso, que es para las selecciones, un mismo seleccionador va a tener que entregar posiblemente el seguimiento de cinco jugadoras. Pensemos. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo voy a dejar? Pues como está. Como que los alumnos pueden ver el archivo. ¿De acuerdo? De esta forma ellos van a poderse hacer una copia de ese archivo y entregar esa copia cuando ya esté hecha. ¿Vale? No lo califico. Sin fecha de entrega. En este caso, que me lo entreguen cuando quieran. Me voy a selecciones, que es donde debería estar. Y creo la ley. Esto es lo que te comentaba Xavi, creo que era el que has preguntado. Si me voy ahora a selecciones y me voy al seguimiento de jugadoras, cuando yo edite esta tarea, ya no voy a poder hacer una copia para cada alumno ni para cada alumna. Ya solo me van a aparecer estas dos opciones. Esto es porque ya la tengo creada. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, aquí, si fuerais como alumnos, como alumnas. Voy a entrar. Voy a refrescar por si acaso. Vale. Si yo fuera, yo lo que vería sería, bueno, lo que me hayan escrito, que yo no he escrito nada por ganar tiempo. ¿Vale? Pero vería esta ficha. ¿De acuerdo? Esta es la ficha en la que vendría a ser una plantilla, entonces yo me tendría que hacer una copia de esta ficha, que iría a mi unidad, la rellenaría y la entregaría. No voy a hacer todo el proceso porque no tenemos tiempo para ello, pero lo vais a ver, ¿eh? Hacer una copia sabéis lo que es. Quiero decir, es muy fácil. Y esta copia iría en un principio a mi unidad. ¿Vale? No lo hago para no perder tiempo, pero después, una vez que ya me he hecho la copia y ya he rellenado, yo podría ir a la tarea. Creo que sí. Ir a la tarea. ¿Vale? Que esto es lo que va a ver la persona, el club en este caso. ¿Vale? La puede marcar como tarea completada en función de lo que fuera la tarea en el momento que ella quiera. ¿Vale? Pero, si os dais cuenta, tenemos la opción de añadir o crear. Si yo le doy añadir desde Google Drive, pues evidentemente aquí buscaría esa ficha que yo ya he rellenado. ¿Vale? Y la entregaría. ¿Sí? Vamos a suponer que sea esta. Evidentemente no sería esta, pero bueno, vamos a suponer que era esta. ¿Vale? Vale. No sé si os habéis fijado en el mensaje. No he podido añadir ese. ¿Por qué? Porque no era mío. Yo para añadir un documento tiene que ser mío. Y este en concreto, pues no lo era. ¿Vale? Iría a uno... Ahí, perdón. No quiero un enlace, sino un documento. Iría a alguno que fuera mío. Alguno tendré, supongo. No sé ni lo que es esto. Es que esto sí que es una cuenta que no utilizo nunca desde Drive. Solo utilizo para ver el correo electrónico. Es la del correo electrónico basura. Bien, pues ya la tendría entregado y podría entregar la tarea. ¿Vale? Tan simple como esto. Imaginaros que yo me había, Descartes, me había hecho una copia del documento, la he rellenado, la tengo en mi unidad y la meto aquí. Como he metido una, evidentemente puedo meter más. Entonces, así, esta sería una forma, por ejemplo, de hacer ese seguimiento de jugador a jugadores. Yo creo que de una forma muy organizada y bastante sencilla. Y el profe va a ir viendo aquí, pues evidentemente, todo lo que ha entregado cada uno de los alumnos. ¿Vale? Me vuelvo al original. Aquí. Esto era un poco lo que quería que vierais con el tema de las tareas. Esto es simplemente precaución, amigo conductor. Si le damos a devolver tarea, los clubs van a poder cambiar ese documento. ¿Vale? Y los clubs, los alumnos, suelen tener la opción de anular entrega, por lo menos hasta que expira la fecha de realización. Bueno, esto hay que tenerlo en cuenta. Pero al ser una relación federación-clubs, yo creo que no hay mayor problema. Si yo quiero que me entreguen los datos a principio de año de las juntas directivas, pues ya está. No van a anular la entrega y a estar fastidiándome. Pues ya lo habrán entregado, ya lo podrán. Y yo podré, desde un sitio muy organizado, ver los datos de cada uno de los clubs. ¿Vale? Bien. Nos vamos al tema pregunta y lo vemos muy rápido porque esto no tiene mucho misterio. ¿Vale? Si yo quiero crear una pregunta, tengo la opción de hacerlo. Lo mismo, la pondré en el sitio que yo quiera, etcétera. Le llamo pandemia por poner algo rápido. Y la pregunta. ¿Qué iba a hacer? Perdón. Eso sería el título. Aquí en este caso no le ponemos título. Bueno, una pregunta tonta. ¿Vale? En la situación de pandemia actual, ¿sois partidarios de continuar con la competición? Por decir algo. Imaginaros que, no sé, ¿no? Que en algún momento necesitáis saber eso. Puedo dejarlo así y que lo pongan como respuesta corta o puedo ponerlo como varias opciones. ¿Vale? De tal forma que ellos decidan que, o perdón, que ellos tengan que elegir entre sí, no y esto que siempre se dice, ¿no? Y que no se sabe bien lo que quiere decir. Solo si se garantizan las medidas de seguridad. ¿Vale? A partir de ahí, lo de siempre. Dejamos esto como queramos que sea. Una fecha de entrega porque, hombre, en algún momento tendréis que tener los resultados, ¿no? Venga, pues lo tenéis que hacer para mañana. Los clubes contestarían un tema. Pues si le quiero poner tema, se lo pongo. No me encaja en ninguno. Pues de momento lo dejo sin tema. Y así también veis dónde queda una pregunta sin tema. Y esta opción es utilizable o no. Los alumnos pueden ver el resumen de la clase. Es decir, el resumen de las respuestas que han dado todos. Venga, vamos a la pregunta. Vale, pues la pregunta estaría hecha. Si yo ahora me fuera como alumno, me vuelvo al trabajo de clase. ¿Veis dónde queda la pregunta? Perdón. ¿Dónde queda la pregunta? Vale, la pregunta queda arriba porque no le he puesto tema. Yo desde, como organizador, como federación, sí que podría mover esa pregunta a un tema. Evidentemente el club no. Vale, y aquí podría responder. Voy a elegir la mala, la que no quiere decir nada. Vale. Y entrego. Si me voy como profesor, veis, la pregunta se ha quedado arriba porque no tenía tema. Como profesor o como federación, sí que la puedo mover al tema que quiera. Si veo que hay uno, un tema que sea adecuado, ¿vale? Y aquí lo que me va a aparecer es, pues, quienes han presentado la tarea y lo que ha respondido, el tipo de respuesta es qué. ¿Vale? Los tres hemos respondido que solo si se garantizan las medidas de seguridad. Toma nota, ¿cuánto? Sería la pregunta, el único objetivo sería recopilar opinión acerca de algo concreto, ¿vale? Evidentemente yo no me planteo esto como una votación de no sé qué, sino un poco una recopilación de opiniones, ¿no? Vale, con esto acabamos un poco lo que es la clase de obra virtual. Simplemente vamos a ver que cuando yo me voy a la obra virtual tengo aquí un botón de configuración que me permite cambiar algunas cosas, ¿de acuerdo? Perdón, el nombre, viene alguien, el nombre, lo que he puesto, la sección, lo que he puesto, vale. Sí, aquí es donde os decía que se pueden generar códigos de invitación. Puede estar habilitado o lo podéis inhabilitar y así os olvidáis de esto. Desde aquí se podría mandar, es decir, si yo copio este enlace y os lo mando por correo, pues desde aquí podríais entrar también como invitados, ¿vale? Y la otra opción es, aquí no sé si se ve bien, pero hay un código de clase. Si le doy a más grande me muestra ese código de clase. Si le doy a más grande me lo muestra todavía más grande. De tal forma que, por ejemplo, si yo este os lo hubiera mostrado al principio, vosotros, vosotras, os copiáis este código y desde esta pantalla del principio que hemos visto, ¿os acordáis? Desde este más, podríamos unirnos a la clase, claro. Sí, unirnos a una clase metiendo aquí el código. Yo aquí pegaría el código. No lo he copiado bien, no, no lo he copiado. Escribiría aquí el código y simplemente de esa forma me uniría a la clase, ¿vale? Os lo muestro, pues, porque, no sé, porque está ahí, ¿vale? Y porque lo vais a ver en algún momento. Mi consejo es que lo hagáis desde personas. Y desde aquí invitéis a quien haya que invita. ¿Vale? Porque de esa forma vais a invitar a los correos que vosotros queréis, que vosotras queréis. Si yo doy el código, van a poder entrar con el correo que quieran. Por lo menos en algunos casos, pues, yo por lo menos no suelo querer eso. ¿Vale? Sí. La clase de aula virtual, configuración. Las notificaciones y el tablón, si los alumnos pueden publicar o no. ¿Vale? Si me voy a la configuración de la clase, ¿vale? Entre otras cosas, tengo aquí la opción de que los alumnos, por defecto, está puesto que pueden publicar y comentar. Yo suelo preferir así, es decir, yo pongo en el tablón las cosas que quiero poner y a partir de ahí, si quieren, bueno, si quieren no, me pueden contestar a esa publicación. Pero si dejo que todos los clubs pongan un poco lo que quieran, bueno, puede ser eso un poco un chat, un desbarajuste de chat. O no, o preferís así. Bueno, cada uno ahí elige lo que le da la gana, evidentemente. Bien. Trabajo de clase en el tablón de anuncios, sí. Esto es que, si os habéis fijado, cuando yo... Vamos a verlo. Descargo todo. Cuando yo he publicado algo, he publicado tareas, etc., en el tablón va apareciendo. ¿Vale? Chicos, vamos a publicar un nuevo material, no sé cuántos. ¿Vale? Desde esta configuración podríamos hacer que eso no ocurriera. Que se mostrasen contraídas, es lo que está puesto por defecto, que se muestre con archivos, adjuntos, etc., o ocultar notificaciones. Yo, personalmente, suelo ser partidario de ocultarlas. ¿Por qué? Porque, ¿para qué me vale que esté en el tablón? Yo prefiero tener el tablón simplemente para que, para esa comunicación, para mensajes muy concretos. Pero esto es a gusto de consumir. ¿Vale? Tema de calificaciones ni lo miramos. ¿De acuerdo? Siempre, en la parte de arriba hay un botón de guardar, habría que darle para cambiar lo que es la configuración. ¿Vale? Venga. Y, para finalizar, hablamos de la configuración general. Es decir, de la configuración general de nuestra herramienta de Classroom. Hemos visto la configuración de una clase, pero no la configuración general. Y aquí hay dos cosas que creo que son importantes. Cómo archivar o borrar una clase y cómo activar o desactivar las notificaciones por correo. Me voy. Aquí yo estoy en una clase, ¿os acordáis? Y desde estos tres puntos del menú principal puedo volver a las clases y aquí veo todas las que tengo. ¿De acuerdo? Bien, imaginaros que estas de ProvaKegiteco, pues ya no voy a hacer más cambios, la podría archivar. Desde aquí no la puedo eliminar. Solo la puedo archivar. ¿Me dice que se va a quedar archivada? Vale, pues la archivo. Y me desaparece de aquí. Se habrá quedado en otro sitio. ¿Vale? Debajo veo las clases que tengo activas y al final de todo, justo delante de los ajustes generales de Classroom, estarían las clases archivadas. Si voy a las clases archivadas, la voy a ver. Mientras no la elimine, los plus en este caso podrían ver lo que hay dentro. ¿Vale? Imaginaros que, no sé, que hacéis una clase para esta temporada y otra para la temporada que viene. Bueno, pues ya está. Y desde aquí sí, podría eliminarla o restaurarla. Si la he archivado, pero digo, no, la necesito otra vez. Pues la restauro y se vuelve a su sitio. Evidentemente, espero no meteros mucho en la chapa, pero sí que tenéis que saber desde dónde se puede eliminar una clase. Eso es de cajón desastre. ¿Vale? Y por último, los ajustes. Y dentro de todos estos ajustes, lo que me interesa es esto, que veáis que el envío por correo se puede desactivar del todo. Ya no me va a avisar por correo electrónico de que alguien me ha invitado a una clase. ¿Vale? Ni ninguna otra cosa, ni que hay una tarea que tengo que hacer, ni nada. No me avisaría por correo electrónico. Tendría que entrar a Classroom para verlo. Y luego, si esto lo dejamos activado, pues podemos ir desactivando cosas concretas. No quiero los comentarios, no quiero no sé cuántos. Y esto también es importante. Se pueden desactivar solo las de una clase. ¿De acuerdo? Las de una clase concreta y no las del resto. Notificaciones siempre se refiere al envío por correo. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto acabo con Classroom. ¿Vale? No sé, alguna pregunta, algo que no sé, que queráis saber, alguna cosa concreta de Classroom. Si no, lo dejamos para el final, ¿eh? Y al final también me podéis preguntar lo que queráis. ¿Vale? ¿Vale? Ese silencio, no sé si es que todo se ha entendido bien o que esto no hay quien lo aguante. No hay nada ni para preguntar. Todo se ha entendido bien, Pachino. Vale, bien, bien. Pero ahora en serio, ahora en serio de verdad, ¿eh? Preguntar, opinar, decir, joe, yo no, esto no lo veo práctico, pero en Drive sería mucho más sencillo. Lo que queráis, ¿vale? Bueno, si te parece, al final un poco damos turno a este debate o a ver qué otro tipo de tareas se pueden plantear o puedes aconsejar o por dónde un poco las enfocarías. Perfecto. Porque quizás, quizás la gente incluso puede ir pensando de manera diferente según vaya conociendo la propia herramienta, ¿no? Bueno, sí, y os voy a decir más, ¿eh? Yo os dejaré mi correo electrónico, lo pongo ya en, bueno, lo pongo al final en el chat para que esté más controlado, pachicu.tc.gmail.com Me podéis escribir para, es decir, si en un momento determinado tenéis una duda, decir, oye, esto que queremos hacer se podría hacer a través de Drive, se podría crear un formulario para esto, yo os dejo el correo y me lo preguntáis, ¿vale? Bien, empezamos con los formularios, ¿de acuerdo? Vale. Lo primero de todo, se puede personalizar la cabecera. Lo mismo, ¿eh? Por no perder mucho tiempo aquí, no lo voy a hacer tal cual, sí que voy a personalizarla, pero no voy a cambiar el formato de tamaño de imagen. Pero es tan sencillo como, si tenéis una imagen vuestra, es simplemente ir a un editor de fotos, el más conocido, el que en todos los ordenadores Windows está, es Paint. Y todos, todos, Paint incluido, tienen una opción de tamaño, ¿vale? Vais a tamaño y cambiáis ese tamaño para que sea de 800 x 200 píxeles. En función de la imagen, pues va a quedar como muy apaisada y no va a quedar bien o lo que fuera, pero tiene que tener este formato, 800 x 200, 1600 x 400, bueno, un poco es lo mismo, ¿vale? Pero este formato, bien, vamos a ver, me voy a los formularios y me voy al de valoraciones de la sesión 3 y 4, ¿vale? En este habíamos metido esta imagen, ¿vale? Que no sé ni si te digo la verdad, no sé ni dónde la pillé. Para cambiar esta imagen de cabecera, lo tendríamos que hacer desde aquí, desde personalizar tema, ¿lo veis? Bueno, desde esa paleta podríamos ponerle un color, no sé cuántos, o podríamos quitar la imagen que hemos subido y elegir una. Muy buena pregunta, ¿cuál tenía yo? Creo que esta es la buena, yo la tengo en Drive, en este caso es una cosa curiosa, la llevo a descargas. Es una cosa curiosa porque, quito los ajustes de plazo, si os dais cuenta, no me permite subirla desde Drive, tiene que ser desde el ordenador, o elijo un tema o una imagen que tenga yo en fotos, en Google Fotos, a John seguro que le suenan estas fotos, o la tengo que subir desde el ordenador, no puedo subirla desde Drive. Bueno, vale, me voy a descargas, que es donde la había dejado. Ya te la has pasado, más arriba. Si la veis me la decís. Más arriba, más arriba, te la has pasado. No, más arriba no puede estar, porque aquí está. Era el logo del instituto. Sí, 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 aquí, aquí está. Vale. Perdonad, eh. Es porque tenéis un logo muy discreto, ¿cuánto? Vale, bien, este logo lo cogí de su página web, espero que no me echen la bronca, y me lo descargué, sin más. Lo configuré en ese formato de 800x200, que de verdad, es algo súper sencillo, es ir a, por ejemplo, a Paint y ponerlo tamaño, y cambiar los píxeles y guardar. Vale, aquí le doy a listo, y esta sería la forma de personalizar ese formulario que estáis mandando, ¿vale? Es como muy sencillo, ¿vale? Y antes de que se me olvide, os comento, que os comenté el otro día, en el, en el, este es el formulario que vamos a usar para que respondáis, ¿vale? Para que hagan la valoración de estas sesiones, como en este ya no hay posteriores, por lo menos a la vista, pues lo dejamos simplemente en la, en la valoración. Hay algo que hice mal en el anterior, si vais a hacer un formulario de valoración, ¿vale? Siempre necesitaremos una pregunta de este tipo, ¿vale? Observaciones, algo en, en donde el encuestado o la encuestada pueda explayarse, ¿vale? Y escribir texto, ¿de acuerdo? Entonces, eso no lo dejé la anterior vez, pero os juro que fue simplemente un, un olvido. Vale, pues desde, desde aquí lo, lo podríais. Ahora, si lo vais a poder hacer, simplemente recordar que esta pregunta, al final, tendríamos que hacerla prácticamente en todas las, las encuestas que sean de, de, de opinión, ¿vale? Esta pregunta, ¿qué tipo de pregunta sería? Bueno, pues es tan sencillo como hacer una en la que pongamos observaciones y aspectos a mejorar, lo que fuera, y ponerla como, de las opciones que tenemos, como tipo párrafo, ¿vale? Para que puedan escribir más de un par de líneas, ¿de acuerdo? Perdón, evidentemente, si vamos a pedir, ahí aseguro que habrá gente que diga, yo no quiero escribir nada, ni, no voy a perder tiempo ni en eso, vale, pues no la hacemos obligatoria, evidentemente, ¿vale? Bien. Continuamos. Las cosas que quería que vierais, que no vimos el otro día de Formes, el formulario de Google, sería el tema de títulos y secciones, ¿de acuerdo? Y para eso vamos a utilizar otro formulario que también tengo que agradecer tanto a la selección de baloncesto como a la de servicios comunes y seguro que cualquier otra me hubiera hecho el mismo favor, pero porque me han facilitado material y me han facilitado un poco la, bueno, pues cosas que ellos utilitan para que esto pueda ser un pelín más real, sin llegar a serlo, ¿eh? Que ya lo sé. Bien, resultados de Liga Volleyball. Entonces, hemos creado un formulario, he creado un formulario que se asemeje al que ellos utilizan, que no sé exactamente cómo es, pero será algo parecido a esto, ¿vale? En el que los árbitros, las árbitros van a enviar el resultado del partido de voleibol y después al final, en algún lado, sí, mandarán la foto del acta del partido, ¿vale? De tal forma que, de esta forma, no tendrían por qué ir a Federación, por lo menos no todas las semanas. Sé que esto puede ser, no será el acto oficial, en algún momento lo tendrán que mandar, pero por lo menos no tendrá esa urgencia, ¿vale? Bien, yo aquí tengo diferentes tipos de preguntas. Esta la vimos el otro día, es de varias opciones. Si ha disputado o no el partido, os diré luego por qué he puesto esta pregunta, ¿eh? Que ellos seguramente no la tendrán. La fecha del partido, aquí simplemente quiero que veáis que una de las diferentes opciones de tipo de pregunta es el tipo fecha, ¿vale? De esta forma, cuando alguien va a responder, elegirá, clicando, podrá elegir la fecha de esta manera, ¿vale? Bien, pero lo que, es decir, estos son los distintos tipos de preguntas que tengo, pero lo que sí he creado, que no creé el otro día, es esto de aquí, equipo local, donde no hay respuesta, aquí no se va a responder, ¿qué es esto? Esto es un título. Al verlo, veis, este es el título, equipo local, y luego ya empezaré con las preguntas relativas a ese título, ¿de acuerdo? ¿Cómo se hace esto? Vale, pues elimino la pregunta, elimino el título, mejor dicho, y tengo que ver dónde lo coloco, ¿vale? Esto es importante, siempre, cualquier pregunta nueva, cualquier cosa que vayamos a poner, va a ir detrás de esto que tenemos seleccionado. Yo ahora estoy en fecha del partido, si le doy a otra pregunta, me la va a poner justo debajo, ¿de acuerdo? Y acordaros de que lo que está seleccionado se marca en azul, lo que está seleccionado o esa pregunta que estamos editando, ¿de acuerdo? Vale, pues yo después de la fecha, quiero ese título, que era equipo local, ¿verdad? He borrado y sinceramente no me acuerdo, sí, ¿no? Era equipo local. ¿Vale? Y simplemente con esto ya tengo el título creado. Le puedo poner una descripción, en este caso no nos hace falta, y con esto crearíamos el título. ¿Para qué nos vale un título? Pues para lo que habéis visto, para diferenciar un poco, para organizar el formulario y diferenciar un poco partes diferentes de ese formulario. ¿Sí? Vale, yo creo que con un título os vale, ¿no? Para ver cómo lo tendríamos que hacer. Vale, secciones. Vamos a crear una sección, bueno, no voy atrás, ¿vale? Para no adelantarme. Vamos a ver cómo crear una sección. Una sección lo que va a hacer es dividir el formulario de una forma parecida a la del título, pero es una división mayor y que además luego nos va a permitir hacer una pregunta condicionada. Lo vemos, ¿eh? Bien, nos vamos al resultado y voy a crear una sección. Lo mismo, la sección la crearé justo en el sitio detrás de donde estoy. Es decir, si yo me voy a editar la pregunta de la foto del acta, ¿sí? Y la sección la crearé justo detrás de esa foto del acta, ¿vale? ¿Cómo creo una sección? Pues con este icono que veis aquí de añadir sección. Le tendría que poner un título a esta segunda sección y le llamaré partido no jugado o algo similar. Vale, observaciones, lo mismo. Le podemos poner aquí las observaciones que queramos. Bueno, en este caso no lo creo necesario porque es algo como muy obvio, ¿no? Bien, ya la hemos creado. Vamos a ver qué es lo que se ve. Bueno, después del partido no jugado, aquí sí me voy a la siguiente, voy a crear una pregunta, ¿vale? Yo he hecho una sección, voy a crear una pregunta relacionada con esa sección, ¿vale? Que va a ser la razón por la que no se ha jugado. Bien, pues creo aquí. Control V, razón por la que no se ha jugado. Vale, yo la puedo dejar como de párrafo, por si tienen que escribir mucho, la puedo dejar como de respuesta corta, si creo que tiene que ser corta, o la podría configurar en un desplegable en el que yo pusiera opciones diferentes. Yo qué sé, incidencias en la carretera, pandemia, lo que fuera, ¿vale? Esas opciones habría. No voy a perder tiempo, la dejo como párrafo y esto se podría rellenar. ¿Vale? Es decir, ellos podrían escribir aquí. Vamos a ver qué es lo que ha pasado y cómo lo ve quien va a responder. ¿Sí? ¿Quién va a responder? Va a ver esto de esta manera. Es decir, va a ver si va a tener que responder, si se ha jugado, si no ha jugado, la fecha del partido, bueno, lo que fuera, ¿no? Elige el equipo local, el B, sets de cada equipo. Bueno, vamos rellenando. Y si os dais cuenta, aquí abajo me aparece siguiente. Es decir, yo no veo la sección siguiente hasta que, no veo la sección siguiente hasta que clique aquí en siguiente. Es decir, he rellenado la primera sección y luego me iría a la segunda. ¿Cuál es el que tengo que es obligatorio la foto? Claro, la foto del partido es obligatoria. ¿Vale? Entonces, tendría que meter una imagen. Vamos a ver si tengo alguna imagen rápida. Bueno, simplemente tendría que meter una imagen y clicar en siguiente. Vamos a cambiarlo para que lo veáis. ¿De acuerdo? Bueno, foto del partido, clico y hago que no sea obligatoria para que me deje pasar. ¿De acuerdo? Vuelvo a cargar. Y volvería a rellenar, por lo menos, lo que fuera, lo que tuviera que rellenar. Bueno, por si acaso, vamos a ponerle equipo A, 3, equipo B, 1, necesito, y le doy a siguiente. Y aquí me iría a la siguiente sección, que es la de partido no jugado, razón por la que no se ha jugado, y escribiría. ¿De acuerdo? Las secciones hacen esto, dividen un poco el formulario en dos partes muy diferenciadas. Estaréis preguntándoos, vaya jaleo de formulario, vaya lío de formulario que ha hecho el tío este. Bueno, pues sí, efectivamente. Pero tiene una razón. Bien, si me voy al formulario, bueno, lo primero de todo, perdonad, vamos a ver. Este tipo de preguntas sí que la vimos, ¿de acuerdo? Es un desplegable en el que en el nombre del equipo local ellos tendrían que elegir entre todos los equipos que nosotros hemos puesto, el equipo que jugaba como local. En el visitante la pregunta es la misma. Los sets ganados por el equipo local están configurados como varias opciones, ¿de acuerdo? De tal forma que solo pueda elegir una. Acordaros la diferencia entre varias opciones y casillas. En casillas se podrían elegir más de una, en varias opciones solo una. Evidentemente el resultado va a ser o tres o dos o uno. Vale, y la pregunta del tipo foto del acta del partido es del tipo subir archivos. Entonces yo cuando la creo una de subir archivos, puedo elegir que solo se permitan ciertos archivos, si no me admitiría cualquier archivo. Que solo sean ciertos archivos y yo en este caso quiero que sea imagen. Siempre va a ser una foto lo que van a mandar, ¿vale? Número máximo de archivos, uno, ¿vale? Van a mandar la foto del acta, una, una y el tamaño máximo, por defecto me lo pone como 10 megas, podría cambiar en caso de que algún árbitro o algún árbitro tuviera una máquina de estas que sacan fotos terriblemente potentes, ¿no? Vale, de acuerdo, estos son los tipos de pregunta. Y ahora lo que vamos a ver es cómo crear respuestas condicionantes. Es decir, cómo crear una pregunta de tal forma que en función de la respuesta que dé el encuestado nos lleve a un sitio u a otro, ¿vale? Por eso, y cuando hagamos esto, este formulario va a dejar de ser un... Espero. Vale, pues creo la pregunta condicionante, ¿de acuerdo? La pregunta condicionante en realidad ya está creada. Es la de, ¿se ha disputado el partido? Sí o no. Si yo me meto dentro de esta pregunta, tengo aquí abajo, bueno, lo primero de todo, sería lógico que fuera obligatoria, ¿verdad? Aquí abajo, en los tres puntos estos de configuración, tengo la opción de ir a la sección según la respuesta. Esto solo me va a aparecer en aquellas que sean del tipo varias respuestas o desplegable. Bien, elijo que la pregunta sea de ese tipo, ¿vale? Y que yo vaya a la respuesta en función, perdón, a una sección u a otra en función de la respuesta. Si se ha disputado el partido, pues evidentemente tendremos que seguir con la misma sección, ¿vale? Tendríamos que seguir con la sección 1, ¿de acuerdo? Si no se ha disputado el partido, pues tendríamos que ir a la de partido no jugado, ¿de acuerdo? Con esto ya estaría configurado. Vamos a ver qué cambio ha habido y a ver si lo he hecho bien, ¿eh? Porque esto del directo tiene que a veces no se hacen las cosas bien. Vale. Algo no he hecho bien, evidentemente. Vamos a ver, perdonad, ¿eh? Si yo respondo sí, sí, ir a la sección, a la sección siguiente, hoy, perdón, a la sección 2. Y si respondo no, vale, ¿de acuerdo? El asunto es que había respondido sí. Si respondo no, debería dejarme continuar. Pues tampoco. ¿Por qué? Perdonad, ¿eh? Esto es un fallo de organización. Vale. Creo. Vale. Esto no es que me vaya a venir bien, pero tenerlo en cuenta. Si hacéis una pregunta de este tipo, mejor hacer dos secciones. Una, ya la he creado aquí, la de dos, la sección 2. Y cread otra que sea del tipo, creo, una sección, ¿veis? Justo detrás de esta pregunta, ¿vale? Y que sea esta primera sección que sea partido jugado, ¿vale? Ahora sí va a funcionar, ¿de acuerdo? Yo creo esta pregunta condicionante, pero necesito que haya dos secciones, de tal forma que una respuesta me lleve una y otra a otra. ¿De acuerdo? Bien. Vuelvo a cargar el formulario y ahora sí me aparece como tiene que aparecer, ¿de acuerdo? La primera que van a responder es si se ha disputado el partido o no se ha disputado. Si yo digo que sí, pues tendré que responder. Ay, Dios mío. Venga, Pachicu, hazlo bien. Vale, efectivamente, no había cambiado esto. Si yo respondo que sí, tengo que ir a la sección 2, que es partido jugado. Si respondo no, tengo que ir a la 3, que es partido no jugado. Vuelvo a cargar, no vaya a ser que haya algo mal. Vale, si respondo sí, voy a la sección partido jugado. Y aquí pongo los datos de ese partido, ¿de acuerdo? Con la fecha, el equipo, no sé qué, no sé cuántos. Y luego ya me permitiría seguir, ¿de acuerdo? Y si respondo no, si respondo no, ay, perdón, este es el formulario. Si vuelvo a cargar la respuesta al formulario, se estoy liando un poco, ¿verdad? Si cargo la respuesta al formulario y respondo que no, pues me iría a la de no jugado, en la que tendría que responder por qué no se ha jugado, y enviar el formulario. Vale, nos falta una última cosa para hacer esto bien, y es que después de la sección 2, es decir, si respondo sí, voy a partido jugado y respondo a todo esto, ¿vale? Y aquí al final de la sección me dice, después de acabar con esta sección 2, ¿qué hay que hacer? ¿Ir a la siguiente sección? No. Hay que enviar el formulario, ¿vale? Si se ha jugado el partido, ya no tengo que responder esto de partido no jugado, ¿de acuerdo? Vuelvo a cargar, vuelvo a responder, sí, que era lo que hemos cambiado, y ahora cuando voy a siguiente veo que puedo responder a todo lo que tiene que ver al acta del partido, adjunto el archivo de imagen, sacándole una foto al acta, y aquí ya sí, tengo la opción de enviar, y no paso por la sección de partido no jugado, ¿vale? Esto es una opción muy potente de los formularios, posiblemente el ejemplo, pues, no sé, haya podido servir solo para entender. Disculpad los errores de las secciones creadas, ¿vale? Pero, bueno, yo creo que el concepto sí que se ha entendido, ¿no? Y que en esa pregunta condicionante, si hemos creado secciones diferentes, vamos a poder enviarla a una u a otra, ¿de acuerdo? Como la última siempre se va a enviar, no hay problema, pero las anteriores, si tenemos más secciones, al final de la sección tenemos que decir que después de esa sección vayamos a enviar el formulario, ¿de acuerdo? Vale, vamos a ver, ya para finalizar con esto, yo creo que finalizamos el... vamos a ver, la hoja de cálculo asociada al formulario, ¿de acuerdo? Y para eso vamos a utilizar otro formulario. Para no liaros voy cerrando cosas, que bastante os he liado, y utilizamos el formulario de Datos Clubs. Estamos en formularios, donde tengo el de Datos Clubs. Aquí, vale, abro el formulario de Datos Clubs, ¿os acordáis, verdad? Esto era simplemente el que respondisteis, etc. Esto, si os acordáis, en las respuestas tenía una hoja de cálculo asociada porque la hicimos. Si no la hubiéramos hecho, aquí habría que darle a crear hoja de cálculo y nos crearía una hoja de cálculo asociada a este formulario. Si abro esa hoja de cálculo asociada, que era esta, veo las respuestas que hubo. Ay, perdón, no era esta, era la de Datos Clubs. Bien, lo que respondisteis aquí aparece en la hoja de cálculo, ¿de acuerdo? En la parte de respuestas al formulario 1. Esta hoja se puede tratar de mil maneras, evidentemente. Se pueden hacer 215 cosas, ¿vale? Quiero decir, se pueden hacer fórmulas de todo tipo. Voy a mostrar dos que creo que pueden ser útiles, ¿vale? Una sería la de ordenar. Es decir, imaginaros que esto fuera real, ¿vale? Y que los datos de los clubs os llegaran así. Evidentemente, si hubiera más de una respuesta de un club, a mí me interesaría que saliera aquí ordenada, ¿de acuerdo? Esto se puede hacer seleccionando todos los datos y ordenándolos, ordenando este intervalo que yo he seleccionado, ¿vale? Lo ordeno, le digo que los datos tienen una fila de encabezado simplemente para encontrarlo más fácil y lo ordeno por club, por ejemplo, ¿vale? Bueno, pues esta sería una forma rápida y fácil de ordenar, ¿de acuerdo? Os voy a mostrar una fórmula que os va a permitir ordenar esos datos de tal forma que se ordenen automáticamente conforme se vaya respondiendo al formulario, ¿de acuerdo? Para automatizar esto y que, imaginaros que yo quiero ordenar por club, pero luego quiero ordenar por personas, por decir de alguna forma, entonces lo tengo que deshacer, volver a hacer, etcétera, ¿vale? Bien, aquí en esta hoja de aquí están ya ordenados por clubs, ¿de acuerdo? Pero mediante una fórmula, ¿sí? Entonces es lo que vamos a ver. ¿Cómo crear esa fórmula? Bien, lo primero de todo, el encabezado, el encabezado, yo lo creo diciéndole que va a ser el mismo que este que aparece aquí, es decir, lo que he hecho es importar los datos desde dirección de correo electrónico. ¿Cuándo lo hicieron? Pues en este caso le voy a decir que no me importa, ¿vale? Sin más, ¿eh? También lo podría importar. Entonces, ¿cómo creo esta fórmula? Vale, pues la borro y lo vuelvo a hacer. Para crear cualquier fórmula tendríais que darle al igual. Entonces yo le doy a igual y podría poner que si con un signo de exclamación y luego el nombre de respuesta formulario 1, que es lo que tengo que coger, pero es mucho más fácil decir igual a ir al sitio que quiero que coja. Entonces me voy a respuestas de formulario, es justo la que está tapada, esto suele pasar muchas veces. No, miento, miento, porque lo que quiero coger es la dirección de correo electrónico, ¿vale? La selecciono, ya me lo pone por defecto y le doy al enter. De esa forma ya lo que aparece en esta celda es lo que aparecía en respuesta de formulario 1. Si esto se cambiase, aquí también se cambiaría. ¿De acuerdo? Imaginaros que el resto de celdas de esta fila 1 no lo he hecho. ¿Cómo lo haría? Podría ir aquí y decir igual a y hacer el mismo proceso, pero evidentemente es mucho más rápido colocarnos en esta parte inferior derecha y cuando sale ese símbolo, ese signo de cruz, arrastrar. Y entonces me va arrastrando y me mantiene la fórmula. Es decir, si aquí era B1, aquí va a ser C1, ¿vale? Porque me voy 1 a la derecha. ¿Sí? Esta es una forma sencilla de importar datos de otros sitios. Y ahora la fórmula que es un poco más compleja, ¿vale? Perdonadme quienes no controléis mucho de la hoja de cálculo, acordaros de que la grabación queda ahí, pero simplemente quería meter un poco, un algo de fórmulas, sobre todo para que veáis que esto se puede hacer, ¿vale? Esta fórmula está de aquí, ¿vale? Y lo que hace esta fórmula es traerme todos estos datos, ¿de acuerdo? Perdón, me trae los datos que hay aquí, pero, perdón, los datos que hay aquí me los trae, pero me los trae ordenándolos por aquello que yo le haya dicho. Yo le he dicho que por flux, ¿vale? Bien, ¿cómo lo hacemos? Por cierto, es una única fórmula. Todo esto aquí no se ve en fórmulas. De hecho, hay gente que suele llamar, ¿no? Porque dice, yo cambio aquí PP y pongo Paco y cuando le doy a enter me desaparece todo. Es porque me he cargado una fórmula, una celda que estaba dentro de una fórmula, ¿vale? Bien, esta es la fórmula buena, entonces vamos a ver cómo crear esta fórmula desde el principio, ¿de acuerdo? Bien, venga, sí, vamos a hacerlo aquí sobre el mismo sitio, ¿sí? Borro esto, a riesgo de no acordarme del todo seguro, pero creo que no habrá ningún problema, ¿vale? Y lo vuelvo a hacer. Entonces, acordaros, para cualquier fórmula el igual es totalmente necesario. Y tengo que utilizar una fórmula que sea de ordenación, ¿vale? En este caso es la fórmula sort, S-O-R-T. En cuanto yo clico en sort y abro el paréntesis para ver qué es lo que quiero ordenar, ya me pone un poco la chuleta de lo que tengo que hacer. Tengo que decirle cuál va a ser el intervalo a ordenar, después un punto y coma, y luego le tengo que decir cuál va a ser la columna de ordenación. Punto y coma, y luego le tengo que decir si es ascendente o descendente. Venga, pues lo hacemos, ¿vale? Sort, busco el intervalo. Acordaros, lo más fácil para buscar el intervalo sería ir a respuestas, al sitio de donde voy a coger. Esta celda no la quiero, la fila 1 no la quiero porque ya la tengo puesta, y los datos a ordenar son estos otros. En este caso, si os fijáis, me va a ordenar los datos desde B2 hasta G21. Pero imaginaros, ¿vale? Que este formulario está abierto, evidentemente, y van a haber más respuestas. Vale, pues sería suficiente con quitar ese 21 y dejar en B2G, porque de esa forma seleccionan los datos de todo ese intervalo de columnas. De esas columnas, todas las filas. ¿Vale? Continúo con la fórmula. Ya le he dicho cuál es el intervalo, ¿veis? Que es lo que pone aquí. Ahora le tengo que decir punto y coma y cuál es la columna de ordenación. Hay que contar. Hay que decirle cuál es la columna que va a ordenar. Bueno, pues de estas columnas que yo tengo seleccionadas, quiero que me la ordene por la de club, que sería la 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Entonces, le tengo que decir que es la cuarta columna. Y a partir de ahí, para ver si es ascendente o descendente, simplemente hay que ponerle verdadero o falso. Nunca me acuerdo exactamente de cuál es cuál. Eso también es verdad. ¿Vale? Y al final, este paréntesis que había abierto, siempre hay que cerrarlo al final. ¿De acuerdo? Bueno, como va a quedar grabado, vais a poder ver esto con total tranquilidad. Intervalo, la columna por la que me lo va a ordenar, ¿vale? Y si va a ser ascendente o descendente. Ese dato hay que ponerlo, porque si no, no suele funcionar. Le doy al Enter y ya veis, ya estoy en la columna ordenar y me lo ha hecho, me lo ha ordenado por este criterio. ¿Se podría ordenar por más de un criterio? Sí. Podríamos ordenar por, primero por club, ¿vale? El 4, Bardenas, y después, pues por ejemplo, no sé, por, no sé, por el cargo. ¿Vale? En este caso no tiene mucho sentido. Pero se podría hacer. Entonces aquí, después de verdadero, le tendría que poner otra vez punto y coma, decirle cuál es el nuevo criterio de selección, que sería, perdón, de ordenación, que sería la columna, el cargo, la columna 3, punto y coma otra vez, y volver a decirle que verdadero. En tuyo caso, va a cambiar ese pequeño orden, aquí hay una sola, un solo paréntesis, con lo cual aquí solo tiene que haber un paréntesis, ¿vale? Verdadero, con lo cual debería pasar a la administrativa más arriba. ¿Vale? ¿Qué es lo que ha hecho? Lo ordena por clubs y dentro de clubs por el cargo, evidentemente, de la A a la Z. ¿Vale? Si le pongo verdadero, si le pongo falso, al revés. Si son números, pues lo mismo, en orden ascendente o descendente, verdadero o falso. ¿De acuerdo? Solo a una y media, solo me queda ver otra opción, que es la de filtrar. Si yo voy aquí, igual me interesa decir que solo quiero ver los datos del club de regla. ¿Vale? Voy a hacer un poco de apología del club del pueblo. Me tendría que poner en cualquiera de las celdas de arriba, eso sería lo más fácil, y ir a datos y crear un filtro. De esta forma, vemos que nos deja la opción de filtrar. ¿Sí? Y aquí, al seleccionar, podríamos decirle, no, bórrame todo y elijo solo los de la regla. Acepto y me quedan filtrados los datos de la regla. Aquí nos pasa un poco lo mismo que la vez anterior. Podríamos filtrar por más de una cosa, por más de una columna. Aquí nos pasa lo mismo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Vale. Pero si tengo que andar filtro aquí, vuelvo a filtrar, quito el filtro, vuelvo, pues igual es más cómodo el tenerlo ya filtrado en función de lo que nosotros queramos filtrar en más hojas. ¿Vale? Bien. Lo primero de todo, una vez que he filtrado, para quitar este filtro, lo puedo hacer desde aquí, diciendo que seleccionando a todo, o simplemente me voy a datos, desactivar. Y me vuelven a aparecer todos. Y aquí en este caso está filtrado por, joder, pues también por RK. Vaya. Vale. ¿Cómo hemos hecho esto? Pues lo mismo, con una única fórmula que está en la primera celda. ¿Vale? Después del título, en la primera. Y la fórmula sería de este tipo. Filter, cogeríamos la, el intervalo a filtrar, ¿vale? Que lo cogeríamos desde aquí. Y en este caso le tendríamos que decir, si nos ponemos en filter, ya nos da también la chuleta, le tendríamos que decir, en función de qué criterio vamos a filtrar. Vamos a filtrar cuando las respuestas de formulario no sé qué, que están en la columna E, de E2 a E, sean RK. ¿Vale? Si es un número, no hay que poner, perdón, las comillas. Si es un texto, sí hay que poner las comillas. ¿Vale? Venga. Lo hacemos. Y con esto, de verdad, que os dejo dar la pelmada y me podéis preguntar lo que queráis. Igual, ¿vale? Que eso siempre, para meter una fórmula, siempre hay que poner el igual primero. Filter, que es la fórmula, de filtro, y abrimos un paréntesis. Y aquí tendríamos la chuleta. Vale, primero, el intervalo que vamos a filtrar. Vale, pues vamos a filtrar desde B2 hasta G, pero vamos a filtrarlo todo. ¿Vale? Entonces le quitamos el 21. ¿De acuerdo? Punto y coma. El criterio de, o la condición de filtrado, veis que se pueden poner más de una. Nosotros vamos a hacer una, se podrían poner más. ¿Qué nos va a filtrar? Pues, nos va a filtrar cuando, en respuesta de formulario, 1, el campo E, lo cojo, lo he cogido desde 4 porque me tapaba la fórmula, pero simplemente luego me basta con cambiar ese 4 por un 2, ¿vale? Porque lo quiero coger desde arriba, desde el, desde, desde la primera de las respuestas y, en vez de 21, para que me coja toda la fila. ¿De acuerdo? ¿A qué tiene que ser igual ese, esta, esta columna? Bueno, pues, en este caso había dicho RK, venga, pues lo cambiamos y ponemos a ir. Ahora estoy dudando de si tiene que ser con igual o con punto y coma. Tiene que ser con punto y coma. La chuleta está aquí, ¿eh? Y aquí nos pone qué es lo que tenemos que ir definiendo. Bueno, vamos a probarlo. Es que me suena que es igual, ¿eh? Bien, le doy al enter. Esto quiere decir que no sería igual y he hecho mal enfiarme de mí mismo, sino con punto y coma. Vale. Y al final, vale. Esto suele pasar, ¿eh? Cuando hay una sesión en directo, pasa esto. Vale, es por esto, ¿vale? Porque, me ha cogido, he cambiado mal y en vez de B2, he puesto B3. No sé exactamente, lo he cogido mal. ¿Vale? Evidentemente, tienen que coincidir el rango de lo que se va a ordenar con el criterio, porque el criterio va a estar en una columna. Entonces, tienen que tener los mismos números. Tienen que ir desde E2 hasta E, pues desde B2 hasta G. ¿Vale? Tienen que tener el mismo número de filas. Y ahora sí, voy a volver a cambiar al igual. Y esta vez sí, me coge los datos que sean solamente del club y RUYA. ¿Vale? Sé que esto puede ser un poco lío, ¿eh? Pero repito, va a quedar ahí la grabación. ¿Vale? En este caso, el filter, es que encima, si nos ponemos encima, nos da un poco la chuleta, ¿eh? De lo que hay que ir haciendo, tendríais que coger el rango que vamos a ordenar, el criterio por el que se va a ordenar, que evidentemente el número de filas tiene que ser igual, y luego, ese rango de ordenación o ese criterio de ordenación a qué tiene que ser igual. ¿Vale? Bueno, con esto os dejo, sé que esta última parte ha sido un pelín engorrosa, pero bueno, repito, como queda la grabación, pues podéis tener por lo menos la visión de cómo crear fórmulas para ordenar automáticamente. Lo bueno de esto es que lo hace automáticamente y yo podría tener una para que me ordene por club y otra para que me ordene por personas, que quizá en este sentido no sé si tendría mucho sentido, ¿no? Pero también podría tener una que me ordene por, perdón, que me filtre por club, por el club Iruña y aquí le pondría filtrar Iruña y podría tener en otra columna, en otra hoja, lo mismo, pero que me filtre los del resultado del RK. Y esto, una vez que yo he hecho la fórmula, que puede ser antes de que empiecen a enviar resultados, va a ir recogiendo los resultados conforme se vayan dando. De tal forma que yo voy a tener aquí filtrados los del Iruña desde el minuto uno hasta el minuto cien, hasta el final de, hasta el último registro que se meta en ese formulario. Bueno, ahora sí, acabo y no sé, pues me queda un poco a, a ver, quiero decir, a ver si tenéis alguna pregunta, pues, pues, se encanta. Hombre, es B2, me lo había puesto Alfredo. Sí. Pues muchas gracias. Gracias, Pachico. Había una pregunta de antes ya de Ion, que no, no te he querido cortar, que venía a comentar si para trabajar en Classroom es obligada una cuenta de Google. Entiendo que él estaba pensando en todos los clubs o todos aquellos federados que pueda tener y tal, si sería necesaria un poco esa condición o no. Pues sí, sí, sí es necesaria esa condición. Lo que ocurre es que un poco, de hecho, al principio, cuando hablábamos de Classroom que se comentó un poco en la primera de las sesiones, pensé, pues ya, pero hace falta una cuenta de Google, ya. Lo que pasa es que para trabajar en Drive con documentación también. Es decir, alguien que no tenga una cuenta de Google, si un club no tiene una cuenta de Google, lo único que vais a poder hacer es que vean determinados documentos porque los ponéis con el enlace de todo el que tiene el enlace lo puede ver, pero no van a poder intercambiar esa información en Drive. Es decir, también va a ser necesaria, perdón, una cuenta Google. La respuesta, en todo caso, a la pregunta de Iones, sí, es necesaria una cuenta Google para poder utilizarlo. Y en relación a lo que acabas de comentar, solo podrían ver, no podrían editar, en ningún caso podrían editar aunque tú les hayas dado permiso. Desde Drive. Me refiero a Drive. sí, también podrían, también podrían editar, si tú dices que cualquiera con el enlace puede editar, si tú dices eso, tú le mandas el enlace y podría editar, sí, sí, eso también se podría hacer, pero no podría organizar esa información de ninguna manera. Vale. Que es una opción, no estoy vendiendo nada, es una opción el poder hacerlo así, ¿vale? el hacerlo con Classroom sería, no sé, el tenerlo un poco más organizado, ¿no? Dentro de un aula virtual. A partir de ahí cada uno tiene que pensar qué es lo que más le conviene, por supuesto. Muy bien. Luego la nomenclatura de Classroom es verdad que es puramente de educación, es profesor alumno. Muy bien, no sé si hay alguien más que ahora ya, bueno, pues creo que es un momento en el que podamos, podemos abrir micrófonos y alguien puede hacer las aportaciones o buscar aclaraciones o simplemente un consejo de cómo se podría realizar algún tipo de tarea que, bueno, que frecuentemente pues estáis llevando a cabo o que una vez hemos visto un poco el desarrollo de las sesiones se os ocurra. No sé si hay alguna aportación en este sentido. Creo que no. Podéis, en serio, lo que queráis. Si alguien quiere comentar no sé un poco cómo utiliza él o ella la documentación, bueno, cualquier cosa podéis preguntarla, podéis comentarla y si no, repito, os voy a dejar. Ahora sí, de todas formas, ¿cuántos tú se los mandas? Por correo a quien haga falta. Sí, bueno, yo ahí recordaros lo que ya has comentado también que todas estas sesiones se están quedando grabadas, que podréis acceder y que normalmente en este tipo de formaciones de digitalización, yo por lo menos las que he solido recibir al principio, si no estás acostumbrado a utilizarlo, pues es un mundo nuevo en el que, como todo, tienes que meterte, tienes que empezar a probar, tienes que empezar a enredar, es bastante intuitivo normalmente y ahí es cuando realmente van a ir saliendo dudas, ¿no? Y bueno, yo creo que con esta información básica que se ha recibido ahora es cuando nos podemos empezar un poco a plantear qué utilidad podemos dar a estas herramientas, si puede encajar o no en el trabajo diario un poco que estáis haciendo y a partir de ahí desde luego abiertos a poder profundizar más, a seguir un poco en esta línea. Gracias Pachico sobre todo por tu claridad, por haber dejado encima abierta la posibilidad todavía de que se pueda, de que la gente pueda consultarte quizás a nivel personal. Sí, 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 sin problema. A mí me gustaría que todavía alguien igual participase más porque creo que esta interacción puede ser interesante, ¿no? Puede ser que al final todo el mundo aprenda del mundo. Yo te agradezco especialmente el esfuerzo que has hecho para haber de alguna manera conseguido mostrar las asistencias con el trabajo ya que algunas federaciones te han aportado y por supuesto también a estas federaciones, como comentabas, a los servicios comunes, a baloncesto, para que todo esto tenga un punto más todavía de real, ¿no? Y que en esta línea un poco, pues bueno, creo que se pueden hacer cosas y se puede ir hacia adelante en todo esto, ¿no? No sé si hay alguien que quiera realmente comentar alguna cosa más y si no, pues bueno, tenéis ahí para ir viéndolo tranquilamente la sesión y para ya de vuestras Sí, perdona, Pongo también el enlace al formulario de valoración de estas otras dos sesiones. Si quieres, lo mismo, se lo envías mañana para que no estén ahora rellenando ni nada, pero se la envías mañana y así, bueno, pues os quedará a vosotros también pues un poco ese fin. Perfecto, y como comentaba además Pachiju, en este formulario con ese último apartado de observaciones, de sugerencias, de tal, que yo creo que eso, pues bueno, pues puede ser muy importante. A veces, por muy objetivos que sean los datos y el análisis que haga, siempre ese pequeño matiz seguramente queda mucho más claro cuando queda una pregunta abierta como la que planteamos ahora, ¿no? Pues nada, en principio, gracias a todos por asistir, gracias especialmente a Tipachiku por todas estas sesiones y bueno, seguimos abiertos un poco a ir analizando en qué línea podemos seguir profundizando un poco en la siguiente formación que en principio pues lo podemos plantear ya hacia el mes de febrero como comentábamos, un poco en esta línea. Recordar que ahora seguimos también con el tema de la gestión avanzada y que vamos a tener también un par de sesiones en cuanto a patrocinio deportivo que por cierto os haremos llegar un formulario también para, bueno, sobre todo para ver un poco qué horarios pueden ser los más adecuados entendiendo que las charlas de patrocinio y también las de organización de eventos deportivos pueden ir enfocadas tanto a los gerentes como a los propios presidentes o directivos que pueden ser un poco los que tienen que hacer labores en esa línea y que, bueno, y que todo esto también desde luego será útil para nosotros. Gracias a todos y... Vale, por mi parte en cuanto a agradecer al Instituto Navarra de Deporte pues un poco que hayáis pensado en mí para dar estas sesiones o pensando que os podría ayudar y por supuesto muchísimas gracias Esquerra y Casco y a todos los que habéis participado y estáis escribiendo en el chat, ¿vale? De acuerdo, gracias mucho Bueno, venga vosotros venga, hubo un saludo un saludo y un saludo y un saludo un saludo Gracias.